Un nuevo accidente se registró casi a la medianoche de ayer en la carretera de ingreso al centro poblado de Sausal, a la altura del kilómetro 13. Una unidad Toyota de color blanco de placa H1A-299, que pertenece a Gumercindo Aro Silvestre y doña Lidia Marina García de Aro, se despistó terminando en una acequia cercana a los cañaverales. En la unidad se encontraba una familia quienes retornaban de sus actividades religiosas. Al parecer producto del cansancio, el conductor terminó pestañeando logrando perder el control de la unidad y consigo la muerte de su esposa de nombre Lidia Marina García de Aro. Listo. Ahí queda amigo, ahí queda ya, está bien. Este es un Toyota Provox, que se puede apreciar que quedó en este estado. Chatarra, absolutamente chatarra. La señora murió ahogada en esta parte. Se quedó atrapada entre los fierros de acá del vehículo. Los heridos que responden a los nombres de Gumercindo Aro Silvestre, María Eufemia Saldaña Sánchez y los menores cercados a Aldaña Ruth Noemí, Díaz Saldaña Keimer Yoel, fueron trasladados al hospital de Chocopes, quienes recibieron atención médica y hasta el momento se encuentran en sala de observación.